Gracias y buenas noches. Los industriales de Santo Domingo Oeste cuestionaron que no se haya concluido un proyecto iniciado hace más de 20 años, por lo que piden que se hagan los pagos para su culminación en beneficio del sector. La Asociación de Empresas del Distrito Industrial Santo Domingo Oeste, ADDISDO, solicitó al gobierno priorizar los pagos de las cubicaciones pendientes a la empresa contratista, que tiene a su cargo la construcción de la verja perimetral del Distrito Industrial Santo Domingo Oeste, ADDISDO, mediante contrato. Los industriales indican que el Parque Industrial ADDISDO fue una iniciativa desarrollada por el expresidente Hipólito Mejía en el año 2001, con el objetivo de promover el desarrollo industrial y el encadenamiento productivo de pequeñas y medianas industrias, por lo que cuestionaron que después de hace más de 20 años, todavía queden pendientes trámites y obras de infraestructura para su pleno desarrollo. El Banco Popular Dominicano informó sobre el inicio de la 28ª edición de la Autofería Popular, que arranca con tasas fijas desde 7.75% a 6 meses, 8.75% a 12 meses y 10.75% a 2 años, también 11.75% a 3 años, 12.75% a 5 años, siempre con la opción de financiar hasta el 90% del valor de las unidades y optar por un plazo de hasta 7 años para pagar. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ACAP, convoca a participar de la séptima edición de los fondos concursables José Santiago Reynoso Lora para el Desarrollo Sostenible 2023-2024. Durante las últimas seis ediciones de los fondos concursables, como eje central de su estrategia de inversión social, han aportado a las asociaciones sin fines de lucro un total de 51 millones de pesos para la implementación de un total de 45 proyectos que han resultado ganadores y a su vez impactan de manera positiva en las comunidades. Para esta séptima oportunidad, disponen de un monto de 12 millones de pesos. Mucha actividad en la Banca Comercial Nacional en este último trimestre del año autoferias, ferias hipotecarias, concursos de fondos concursables y otras más. Esperamos que sean de provecho para los consumidores. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R. N. N.